El canciller Luis Videgaray indicó que separar a los niños de sus padres es cruel e inhumano, por lo que países del Triángulo Norte de Centroamérica, Estados Unidos y México tomarán acciones concretas para evitar que ello vuelva a suceder. Con el rescate del último niño y su entrenador, concluyeron tres días de operaciones de salvamento, mediante los cuales los 12 menores de edad salieron con vida luego de haber quedado atrapados desde el 23 de junio en una cueva inundada en Tailandia. Andrés Manuel López Obrador confirmó que el viernes 13 de julio se reunirá con Michael Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, para tratar asuntos como la renegociación del Tratado de Libre Comercio, Migración y Seguridad. El director general del IMSS, Tufic Miguel Ortega, afirmó que el instituto cerrará este año con un superávit de 4 mil millones de pesos, lo que significará un total de 21 mil millones de pesos en la administración que está por concluir, garantizando así su viabilidad financiera hasta el año 2030. Un solo gol del defensa Samuel Umtiti fue suficiente para que la selección de Francia venciera un gol a cero a Bélgica en las semifinales y convertirse en el primer finalista de la Copa del Mundo, Rusia 2018. El Festival Internacional Cervantino se desarrollará del 10 al 28 de octubre en Guanajuato y contará con la participación de artistas de 35 países, con más de 325 funciones de diferentes disciplinas artísticas como danza, música, teatro, ópera y otras. La temática de este año gira en torno al enunciado El Futuro es Hoy. La historia de Julio César Chávez, uno de los boxeadores más grandes a nivel mundial, podrá verse a través de la señal de TNT Series en El César, de lunes a viernes, a partir del 27 de julio. Notimex. Comunicación global.